Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Yo soy López y estas las noticias en 13 News. Conozca esta nueva boya marina que puede producir electricidad. El movimiento del océano ofrece una fuente infinita de energía renovable, por lo que una empresa sueca llamada Core Power Ocean puede tener la solución para generar mucha energía. Esta nueva boya puede generar cerca de 250 kilovatios de potencia suficientes para cubrir las necesidades de electricidad de más o menos 200 casas. Lo que nos enseña la naturaleza y la convivencia. Una rata y una gata son amigas y nos encontramos con estas fotos que lo demuestran. La historia es la siguiente. Una rata ayuda a su amiga gata a dar a luz. Tate, la rata, y Pepper, la gata, están siempre juntas. La gata iba a tener sus gaticos. Tate corrió a su lado. Se recostó sobre ella dándole apoyo y calor, mientras que nacían los gaticos. No se quitó de ese lugar hasta que salieron sanos los animalitos. El video de estas amigas ahora tiene cautivado el corazón de los usuarios en las redes sociales. ¿Cuál es su programa favorito de Canal 13? Esa es nuestra pregunta para esta corta semana. Cuéntenos. Númeral 13 News, arroba Canal 13. Y recuerde que en cualquier momento, más 13 News. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.